Muy buenos mediodías. La verdad es que el asunto de la reunión de Ábalos con la número 2 de Nicolás Maduro, con la chavista Delcy Rodríguez, pues va cobrando tintes cada vez más preocupantes y mucho más graves. Es decir, a ver, esta señora, que tiene prohibido pisar ya no solo español, sino suelo perteneciente a la Unión Europea, pues que se haya reunido tranquilamente y no solamente 5 minutos, ni 10, ni media hora, sino ya directamente va a ser que el encuentro casi se ha ido a 2 horas. Insisto, el señor Ábalos, que se nos puso muy chulo, diciendo que la prensa iba a la anécdota, al detalle nimio, pues resulta que ni anécdota ni detalle nimio. Este señor, Ábalos, se reúne con Delcy Rodríguez y además con el permiso y con el conocimiento claro del gobierno, bueno, del resto del gobierno de España, de Pedro Sánchez, en primer lugar, de Pablo Iglesias y de otros ministros como Fernando Grande Marlaska, de Petit Marlaska. Repito, en cualquier país civilizado, en cualquier país con una democracia sólida, como sería la española, pues el señor Ábalos debería estar hoy presentando su inmisión, bueno, en realidad tendría que haber presentado el pasado viernes y, por supuesto, compareciendo aquí medio gobierno, empezando por Pablo Iglesias, por Pedro Sánchez, por el señor Marlaska, etcétera, etcétera. Pero no, el señor Ábalos aquí no va a dividir, porque, claro, evidentemente, a Ábalos, por ejemplo, o a Pedro Sánchez, les preocupaba mucho los rennes de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior en tiempos de Mariano Rajoy, y pedían su dimisión. Pero, claro, aquí te reúne, eres socialista o podemita, te reúnes con una chavista, no pasas de nada, al contrario, es muy lícito, esto es que hay que hablar con todo el mundo, claro, hay que hablar con golpistas, hay que hablar con el tarras y también hay que hablar con chavistas. Insisto, una auténtica vergüenza. Muy buenos días, casi ya mediodías, y que tengan ustedes un feliz lunes.